Música Puede llegar que mil sonrosos se han llorado Música Por ser hermosa y por ser la mujer más descansada Música Quedo el cual tengo de creer de sinceridad Música Si volví a cien mil venas de crecer Música Si me quisieras hasta no incursinaría Música Quiero decirte que tengo mucho respeto Música También te digo que en el mundo no hay respeto Música 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 Música